¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Filando. En este programa que ya saben, compartimos la 8 León y Diario de León para analizar en profundidad temas que tienen que ver con la actualidad de la provincia a través de una entrevista, de una larga entrevista a alguno de los protagonistas de esa actualidad. Y nuestro invitado de esta noche lo ha sido como lo fue el de la semana pasada. En estos primeros filandones estamos compartiendo mesa con personajes que estrenan cargo en este nuevo curso político y uno de ellos, ya lo decíamos la semana pasada, fue el alcalde de León y en esta ocasión es el nuevo delegado territorial de la Junta, Juan Martínez Majó. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Me imagino que haciéndose el cargo todavía, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, esto es una nueva etapa, una nueva andadura, que bueno, con ilusión, con ganas, pero bueno, que hay que adaptarse a ello. Es distinto. Bueno, evidentemente. Y eso que usted ha pasado en muchas administraciones y de administraciones algo sabe, pero bueno, claro, cada una tiene su aquel. Casi todas. Nos acompañan en esta mesa del filandón esta noche, nuestro compañero del diario de León, Miguel Ángel Zamora. Buenas noches, Miguel Ángel, bienvenido. Buenas noches. Y nuestra compañera de la redacción de la OCHE, Mónica Murciaga. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, buenas noches. Bueno, pues aunque me imagino que, dada la amplitud de la administración, la Junta de Castellón es una administración grande, más que la Diputación, más que el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, del que usted fue alcalde y también presidente de la institución provincial, ustedes habrán marcado unos retos, me imagino, en este inicio de mandato al frente de la Delegación Territorial de la Junta. ¿Cuáles son? Pues hombre, fundamentalmente, la idea, yo lo dije el primer día, la labor de un delegado es coordinar por una parte los diversos servicios que existen, no olvidemos que existen días servicios y tres entes autónomos, pero bueno, organismos autónomos, también dependientes de la propia Junta de la Estructura de la Junta de Castellón, coordinar, impulsar la actividad y, sobre todo, también proponer iniciativas. Yo quiero, lo dije en Diputación, lo vuelvo a decir hoy aquí, una delegación de puertas abiertas. De hecho, la semana que viene, bueno, para ser exactos, pasado mañana viernes, empezaré a recibir ya alcaldes, colectivos sociales y demás, para escuchar las demandas de la sociedad ladenesa y poder trasladarlas, en este caso, a las diversas consejerías y, por supuesto, al presidente de la Junta, Alfonso Hernández Bañeco. ¿Cambia mucho el tipo de administración de la Diputación al de la Junta? ¿Por lo que ha podido ver en el funcionamiento de estas primeras semanas es diferente? Cambia de una manera sustancial, le digo muy claramente. La Diputación tiene sus propias competencias, y las que no son propias, vamos a decir así, pero son como siempre las mismas y no muy cambiantes, entre comillas. Cuando digo no muy cambiantes, siempre ha habido un plan de cooperación. Se puede llamar plan provincial, se puede llamar fondo de cooperación, se puede llamar como se quiera, pero es una ayuda a los pueblos y demás. Hay unos planes determinados. La administración autonómica varía muchísimo más, tanto en la estructura, en la propia estructura, como este es el caso en este momento, pero también en cuanto a las propias competencias, que permanentemente están, bueno, pues mucho más, son no variables, pero sí modificándose continuamente. Habla usted de competencias durante su mandato al frente de la Diputación. Usted fue muy crítico con las competencias impropias que suponen más de 20 millones de euros, entre ellos los centros asistenciales. ¿Sigue pensando lo mismo ahora que es delegado de la Junta? Yo, mis pensamientos nunca han cambiado ni van a cambiar. Yo lo que digo es que cada administración debe tener una, cada competencia, una administración tiene que ejercerla. Si te acuerdas en esta misma mesa, yo lo dije en su momento, tenemos que intentar llegar a que la Junta de Castilla y León asuma esas competencias que nosotros como Diputación denominábamos y denominamos impropias. Pero por otra parte también, todo esto al final es una cuestión de competencia, pero también hay otra cuestión que se llama financiación. Yo sigo manteniendo absolutamente el mismo criterio. Creo que las competencias deben ejercerlas una sola administración. Y hay cuatro centros dependientes de la Diputación Provincial que están ahí en la tesitura de quién debe ejercerlas, previsiblemente y presumiblemente la Junta de Castilla y León, pero también es verdad que en un momento determinado, alguno de los centros cuando se pudo hacer, yo fui el primero que di marcha atrás por otras connotaciones y circunstancias que pudieran darse. Es verdad que asunción de la competencia significa entregar los centros. Me parece que esos centros para la Diputación son bandera, entonces lo que hay que lograr son fórmulas equilibradas de financiación. Es decir, que la Junta colabore, y ya habíamos marcado un calendario, se había hablado de un calendario paulatino, de ir colaborando y ayudando a la Diputación, que yo estoy seguro que se va a hacer. Pero fundamentalmente, vuelvo a decirlo, esto va vinculado a un tema de financiación. Nuestra comunidad autónoma tiene una financiación muy compleja dentro de la Junta de Financiación Nacional, hasta que he llegado a Medicaudías a leerlo, en esa complejidad de la dispersidad, la despoblación, pero sobre todo el complemento de envejecimiento, el complemento de la magnitud, porque hay que decirlo así, de superficie que tiene esta comunidad, tendría que tener otras variables en el tema de financiación estatal hacia la comunidad autónoma. Esta y algunas más, tres en concreto. De todas formas, esa va a ser un poco una espada de Damocles que le va a acompañar toda la legislatura. O sea, si hace algo, ¿por qué lo hace? Y si no lo hace, por reminiscencias del pasado. Entonces, lo va a tener siempre al pendiente. Gracias, Miguel Ángel. Te lo agradezco que lo digas, porque si haces, ¿por qué haces? Y si no lo haces, ¿por qué no lo haces? Y el primer ejemplo te lo voy a poner, porque no lo vais a preguntar. El IES de Valencia Juan. Si yo hago lo que no debo, como delegado, me hubiera sobrepasado o extralimitado mis funciones, o sea, a lo mejor estaría mal. Si hago lo que debo, tengo que mirar con objetividad, de forma rigurosa y de forma transparente, lo que está ocurriendo. En esa situación, en otra, y ahora mismo, pues yo sé que va a haber más de una posible colisión entre lo que son diputación, porque es lógico. Más que colisión, yo diría que, bueno, podemos tener ciertos aspectos en los que podemos tener divergencias, pero, sin embargo, hay algo que nos tiene que mover por encima de todo eso. Y yo es algo que tengo muy claro. Para mí, por encima de todo, está León. Eso lo tengo claro. Y agradezco al Consejo de Presidencia, el día que vino a la toma de posesión, que lo dijo. Una de sus frases fue, Juan, tienes que seguir reivindicando León como delegado territorial. También le dijo que tiene que dar la cara. Y ese es un recado. Y eso es un recado. También las tomo, cuando haya que darla, hay que darla siempre que tenga justificación. ¿Eso significa que va a tener que tomar decisiones que no van a gustar? Las decisiones posiblemente sean ajenas a mí. No es que yo quiera echar culpas o balones fuera, porque eso también se puede interpretar como balones fuera. Las decisiones en este ámbito, lógicamente, son en su mayor parte de la consejería, de las consejerías, de las diversas consejerías, y también del presidente de la Junta. Aquí decisiones se toman pocas, vamos a decir así. Si se toma más el impulso, vamos a intentar, o yo voy a intentar, impulsar cierta actividad a la delegación. Es decir, iniciativas que surjan en León, que puedan llegar directamente allí. Pero sí es verdad que las decisiones, en su mayor parte, no lo olvidemos, están en las consejerías. Usted que viene del mundo rural, de gobernar durante 16 años, creo, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, cuando escucha al socio de gobierno de su partido, a Francisco Dijea, hablar de fusión de municipios, o de que hay que replantear los servicios que se prestan en los pueblos pequeños, ¿cómo le encaja a usted? Bueno, ya que me hablas del mundo rural, de venir del mundo rural, pues me vas a permitir, no quiero extenderme, pero bueno, a los 19 años era secretario de una junta vecinal, una junta vecinal de un pueblo, que se llama Veridad de la Reina. A los 22 era concejal del Ayuntamiento de Cimanes de Tejar, representando a mi pueblo en la oposición. Y después he estado 24 años en Valencia de Don Juan como alcalde, y otras, conozco la parte de la que me estás hablando perfectamente. Creo que los pueblos, no es que sean necesarios, sino que son el alma de nuestra, el alma mater de lo que es la provincia de León, como de la provincia, yo diría, también de la comunidad, pero especialmente en León, creemos en nuestros pueblos. Yo creo que en este momento se pueden plantear mejoras, siempre que sea para mejorar, todo es escuchable, todo es opinable, pero siempre que sea para mejorar. Hablar de fusionar por fusionar. Yo recuerdo una fusión, creo que fue a principios de los años 80. ¿Os acordáis del Ayuntamiento de Riello? Eran cuatro municipios. Se agruparon, aquello funcionó, parece ser, o presuntamente, son 41 municipios, 41 pueblos, perdón, y se agruparon, pero de forma voluntaria. Eso es una cuestión. Otra cosa es de forma obligatoria. Prestar servicios de una manera mancomunada, como se está haciendo en muchos casos, en el sur de León, con la mancomunidad mansurle, o a través de otras fórmulas, eso no significa perder la identidad, que es lo que no pueden perder nunca nuestros pueblos. Ni perder servicios tampoco, claro. Y servicios tampoco. Ya hemos perdido bastantes, pero también hay que, yo entiendo, aquí hay dos partes, no debemos, las matemáticas, los números, las cuentas, dicen una cosa, la racionalidad económica, vamos a llamarle así, pero por otra parte tenemos que pensar en las personas. Nuestros pueblos son pueblos con una población muy envejecida, muy envejecida. Debemos respetar la decisión de esas personas. La primera, mi madre, que vive en mi pueblo, ella sola por decisión propia, y tiene 79 años dentro de unos días, y quiere vivir en su pueblo, quiere seguir estando allí. Pero también puedo decir que hoy por hoy tiene un nivel de servicios bastante aceptable dentro de su pueblo. ¿Se han perdido? ¿Se han ido perdiendo? Pues sí, se han perdido muchas cosas. Se han perdido las tiendas, en los pueblos, qué importante era la pequeña tienda. Se han perdido los bares, la mayoría de ellos. Que no eran bares, era ese lugar donde se entablaba conversación, se hacía más ámbito social que otros, y ojalá no sigamos perdiendo servicios públicos, que es lo importante. Pero entiende que genera al menos alarma, ¿no? Declaraciones como las que hechejean. Alarma, yo más que alarma, diría que, bueno, sí, entre alarma, y un poco, ciertamente, pues bueno, hay que bajar al territorio, analizarlo, y ver las situaciones. Es decir, puede haber, yo siempre, y esto me lo habéis escuchado en esta misma mesa, y me vuelvo a incidir en lo que dije antes, hay lo que tiene solución, vamos a intentar buscarla entre todos, rápido. Si el paciente, en este caso, el pueblo, la zona, tiene solución, vamos a intentar luchar, pero de manera conjunta, sin hemagogia, sin frivolidades, diciendo que si tú más, o yo más, o el otro menos. Y si no tiene solución, habrá que ver, como no dejar morir, porque eso es muy triste. Pero sí que hay pueblos, tenemos pueblos con dos, tres habitantes. El otro día, yo escuchaba a un alcalde decir, que tenía pueblos con dos y tres habitantes. Es muy difícil, que ese pueblo vuelva arriba. Pero al lado, sin embargo, tenemos pueblos, que sí pueden tener vida. Y yo lo he dicho, por activa y por pasiva, y lo vuelvo a decir, una vez más, tenemos que aprovechar lo que tenemos, nuestros recursos endógenos, y esos son importantísimos. ¿Trata de convencer a la audiencia de que si Francisco Igea no fuese su socio de gobierno en la Junta, no habrían puesto el grito en el cielo con esa iniciativa? ¿Que trate de convencer? Yo creo que lo que, no sé, las palabras yo no las escuché exactamente. Es verdad que, a lo mejor no soy de los que más lo he leído, lo que dijo, que si municipios de 50 o tal, creo que no se trata de una línea de 50, ni de 40, ni de 30, ni de prestar, hay que prestar servicios, por supuesto. El cómo prestar los servicios es una cuestión distinta. Yo quiero entender que él lo ha dicho en ese sentido, y no quiero pensar, ni muchísimo menos, porque bueno, eso fue una visita que se hizo a Riaño y demás, donde había gente de todo el entorno, y en la zona de la montaña oriental, es una zona que está bastante despoblada, y donde bueno, pues también conoce la problemática, él personalmente, conoce la problemática de esa zona perfectamente. Está hablando de pequeños municipios, está hablando de servicios, lo de la sanidad, ¿tiene solución? La sanidad, yo creo que tiene solución, sí. Primero, yo me agradan las palabras, y eso se dijo desde el primer momento, yo escuché a la consejera, pues estaba al lado de ella, no se va a cerrar ningún consultorio, lo cual, a partir de ahí, ya seguimos hablando. Y lo digo con toda la sinceridad, cuando digo seguimos hablando, es Castilla y León, y esto fue algo que el año pasado, hace dos años, perdón, a mí me tocó, como bien sabéis, como presidente de la diputación, pues bueno, es verdad que lideré o abanderé aquel movimiento, o aquella, bueno, pues sí es verdad que había muchos alcaldes preocupados, porque no podíamos llegar a prestar, o no se prestaba esa asistencia sanitaria, que se quería, o que queríamos en los pueblos, ¿vale? Por diversas razones, la época de verano, cuando más gente tenemos en los pueblos, los médicos, lógicamente, como cualquier otra persona, como cualquier persona, tiene derecho también a sus vacaciones, el 25% vacaciones, y bueno, pues después hay que reordenar todo lo que es eso. En Castilla y León tenemos 3.650 consultorios, eso hay que recordarlo, nos sigue con 1.115 Castilla-La Mancha, 1.109 Andalucía, a partir de ahí tienes Aragón y Cataluña, entre las cuatro comunidades autónomas, tres cuartas partes del territorio español, tienen los mismos consultorios médicos que tiene Castilla y León. Eso no quiere decir que sobren, pero sí que lo que hay que buscar son fórmulas para mejorar, yo lo único que pretendo es que se mejore la sanidad, no sé cómo, cuál es la fórmula, para eso hay técnicos y expertos, y yo creo que la consejera, bueno, viene del mundo médico, debería, o creo que sabe, de lo que habla, que a lo mejor en las declaraciones que se han hecho, o quién las ha hecho, ese proyecto piloto, pues no lo sé, yo es que digo, será bueno, espero que no sea malo, y si funciona, es lo que se ha dicho, si funciona, será extrapolable a otras partes, de momento se ha quedado en un proyecto piloto, para ver cómo funciona, partiendo de la base, respeto, de que no se cierra ningún consultorio, después ya lo del sistema de atención, pues es verdad que hay lugares donde ya se llama, a la centralita, y la centralita te da día y hora, y todas esas cosas, bueno, es un sistema mucho más complejo, que habrá que ir analizando y estudiando, que yo creo que la asistencia sanitaria, como está concebida, en la provincia de León, es que el médico viene a nosotros, eso es como lo vemos, y también, una de las cosas que se habla, de a la demanda, cuando se habla de la demanda, era ante cualquier situación, que se pueda llamar, y que el médico vaya a casa del paciente, a mí me parece, pues bueno, que son cosas que, hay que analizarlas, verlas, a lo mejor ponerlas en práctica, y si no funciona, como se ha dicho hoy, a través de la consejera, y de otros medios, bueno, levantar el pie, y decir, marcha atrás, lo que tenemos, funciona regular, hay que decirlo con toda la sinceridad, yo no voy a decir que funcione bien, porque mentiría, funciona regular, el médico, pues no va todos los días, en mi pueblo el médico va dos días, pero el día que hace guardia, por ley, porque si hubo una sentencia que lo dijo, no puede al día siguiente trabajar, entonces ya falta el lunes, o el jueves, uno de los dos, hay veces que no está, voy a sumar el verano y demás, hay que intentar mejorar, yo es lo único que pido, y lo que seguiré pidiendo, y lo que trasladé desde León, donde tenga que hacerlo. ¿Cierre no, reorganización quizás sí? ¿Cierre no, reorganización quizás sí? Cierre no, yo más que reorganización, diría, ese doble ámbito del que se está hablando, yo la verdad he intentado leer todo lo que he podido, y he llegado donde he llegado, ¿vale? el médico rural siga existiendo, y haya, además del centro, pongo un ejemplo, en Valencia de Juan hay un centro de salud, además de los consultorios que existen en los diversos pueblos, y habría otros intermedios, quiero entender, no lo sé, si en Cabrero, los controladores Guzmanes, o en Fresno de la Vega, que atenderían permanentemente durante esos cinco días de los que se habla, que parece ser, entiendo que es de lunes a viernes, que hubiera asistencia más cercana, no sé si eso, pues bueno, posiblemente, es analizarlo, ponerlo en práctica en alguna parte, parece que lo van a poner, y ver si funciona, a lo mejor no sería malo. Bueno, hasta su toma de posesión como delegado de la Junta, quizás ha sido unos meses un tanto extraños, tras el varapalo electoral en Valencia de Juan, y también en la Diputación, ¿realmente usted estuvo cerca de dejar la política? ¿Realmente estuve cerca de dejar la política? No, dejar la política activa, sí, pero yo siempre dije que yo, por ejemplo, la presidencia del partido no la iba a dejar, porque no la pretendía, ni mucho menos dejar, si es verdad que tuve momentos, no de desánimo, porque a mí, a mí la política, todavía hoy, tengo 56 años que he cumplido en hace mucho, y cuando se habla de todos los años, sigue siendo más vocacional, que una profesión, yo lo considero, al final se convierte en una profesión, por supuesto, y para eso nos pagan, como dice el otro, y nos exigen, nos tienen que exigir los ciudadanos, que para eso están, pero tiene que tener una parte importante de vocación, si esa parte falla, pues mal vamos, en ningún momento, pensé en abandonar la política, desde ese punto de vista, desde el punto de vista orgánico, o de seguir estando en el partido, y trabajando, otra cosa es la política, a nivel de instituciones, pues bueno, sí que tuve mis pensamientos, ¿qué le convenció? supongo que, la opción, ¿no?, de poder ocupar la delegación. Pues Alfonso Fernández de Mañeco, para ser exactos, es la persona que, responsable de que yo sea delegado de la Junta, y lo digo muy alto y muy claro, y bueno, pues espero estar a la altura, que es lo que pretendo. ¿Ha analizado por qué se perdió la alcaldía de Valencia de Don Juan? Sí, pero creo que es un análisis, el que tal vez públicamente no lo pueda hacer, simplemente te puedo decir, que por qué dos candidaturas no se presentaron, cuando estaban casi hechas, una estaba hecha, por cierto. Bueno, mejor, es, yo sabía, era consciente del riesgo que corría, perfectamente, por eso dije, yo es mi última etapa, había tres proyectos muy claros, que quería conseguir, polio industrial, mejora de las instalaciones deportivas, y un centro de día, lo vuelvo a repetir, y de 100, 120 personas, de capacidad que lo necesita Valencia de Don Juan. Además de 11 proyectos, que eso sí me preocupan, que están en marcha, quedaron en marcha, quedaron en marcha, y no sé más de ellos, pero bueno, tampoco he entrado yo a hacer una crítica, ni muchísimo menos, ¿por qué? Porque yo soy alcalde, sé lo que es. Si analizas las circunstancias, si analizas, bueno, el resultado electoral, hay dos partidos, Ciudadanos, Vox, Partido Popular, y enfrente tenemos el Partido Socialista. No está UPL, y no está Podemos. Curiosidades de la vida. ¿Por qué no se presentaron UPL ni Podemos? Yo tampoco lo sé exactamente, ni lo puedo decir, ni demostrar, ni nada por él, simplemente lo dejo ahí, hay dos listas prácticamente cerradas, oí muchas cosas, se han oído rumores, yo no puedo decir con certeza que eso sea así, pero yo sí sé de una que estaba hecha, y sin embargo después, posteriormente, pues no se presentó. En cualquier caso, el resultado hubiera sido un voto más repartido, ¿no? Con UPL y con Podemos, la opción de gobierno, cree usted que tenía la derecha mayoría, quizás, entonces, que hubiera necesitado apoyos. 24 años de gobierno, llevan un desgaste muy importante, por mucho que hagas, quieras explicarlo, quieras decirle a los vecinos, son muchos años. ¿Pero lo entiende como un castigo, o como un desgaste? Yo no lo entiendo ni como una cosa, ni como la otra, fíjate, yo entiendo como que hay aire nuevo, la gente pretende ver, dar la oportunidad a otra persona, como me la dieron a mí en el año 95. Yo tenía 30 años, y me presenté frente a Alberto Pérez Ruiz, y ganamos, mayoría simple, pero ganamos, y a partir de ahí, pues bueno, pasó lo que pasó, y yo creo que ha sido más darle la oportunidad a otra persona, y después, bueno, pues hay muchas connotaciones, se han dicho muchas cosas, es pasado, es pasado, es una etapa pasada y cerrada, ahí está el trabajo. ¿De qué está más orgulloso de esos años de mandato? Hombre, creo que Valencia y Ban Juan, sinceramente, son 24 años en los que ha mejorado de una manera sustancial, cuando se habla de datos, parece que esto hasta suena mal, decir, oye, hemos crecido un 40% en población, eran 3.829 habitantes, y al 1 de enero del 2019, hay 5.350 de derechos censados, de hecho, hay más, ahora se dice, ¿eso lo hemos quitado los pueblos? Pues no era nuestra intención, y además puedo asegurar que hay mucha gente censada, de otras partes de la provincia, y te voy a decir alguna, porque electromecánicos, han venido de La Bañeza, o de Cistierna, entre otros sitios, de lo cual me alegro, en el sentido de que tenían electromecánicos, y pudieron venir a trabajar a empresas de Valencia y Ban Juan, de todo lo que se creó a nivel industrial, en Valencia y Ban Juan, en estos años, a lo largo de estos 20 años, 24, se han generado en torno a 1.000 empleos, más de 700 directos, más de 700 directos, y no lo digo yo, esos datos los corroboró Juan Vicente Herrera, en una visita en el 2011, posteriormente se ha ido, pues bueno, no se ha ralentizado, como en otras partes, nos hemos mantenido, ahí están, en torno a 1.000 empleos, y desde luego también, desde el punto de vista industrial, y yo creo que el complejo lúdico-acuático, que ya le podemos llamar de todo, hemos pagado a Hacienda, todo lo que teníamos que pagar, que por cierto, al final, hemos llegado a un acuerdo amistoso, muy bueno, muy bueno para el ayuntamiento, creo, para resolver un problema, yo lo que no quiero dejar problemas, ni en un lado, ni en otro, hemos pagado, hemos arreglado las cuentas con Hacienda, y yo creo que es un complejo también, que ha sido un referente turístico, si a nosotros lo sumas, pues bueno, se ha potenciado a nivel, pues bueno, también de patrimonio, la Plaza Toros, nos la regalaron, dos hermanas, hoy han fallecido las dos, la regalaron al ayuntamiento, el castillo está cedido, en el año 98, también en noviembre del 98, al ayuntamiento de Valencia Juan, que pertenece a una fundación privada, no lo olvidemos, todo eso, los primeros años, fue de muchísimo trabajo, para intentar conseguir, lo que es las cesiones, en este caso, una un donativo, y la otra una cesión, han sido, bueno, pues todo lo que son, yo no soy de Valencia Juan, yo cuando iba allí, y veía el entorno del castillo, pues con todos los respetos, y con la sinceridad, estaba lleno de bolsas, yo decía, con ese fondo ahí, y ahí está, pues bueno, el auditorio, que se utiliza, y lo sabéis bien, durante todo el verano, y la parte del río, era, el río aislaba, Valencia Juan, estaba aislada del río, totalmente, era algo que cortaba, y sin embargo, hoy, con la pasarela, y con todo lo que son, la zona del complejo, la isla, Valencia está integrada, en el río, o el río integrado, en Valencia Juan, y puedes ir, al otro lado, en 200 metros, 200 metros, 300 metros. Bueno, si nos parece, fuimos un alto en el camino, para la publicidad, volvemos enseguida, seguimos hablando, con Juan Martínez Majo, delegado territorial, de la Junta León, y no nos olvidemos, también presidente, del Partido Popular, en la provincia, que ese tema, también lo tenemos que tocar, después de la pausa, hasta ahora. ¡Gracias! Ya estamos de vuelta, seguimos hablando, con Juan Martínez Majo, delgado territorial, de la Junta, en la provincia, y también presidente, del Partido Popular, de León, lo dejábamos, hablando de Valencia, don Juan, de las últimas elecciones, de lo ocurrido después, ya que estamos, en esos periodos de tiempo, vamos a seguir, pero fijándonos, en otra institución, en la diputación provincial, también pierde la presencia, en la diputación, yo no sé, si en algún momento, hubo una posibilidad real, de hacer un pacto, tripartito, ciudadano, su PL, PP, en la diputación. Hasta, no, pero bipartito, sí, y decía, no sé si os acordáis, el último día, yo que estaba dispuesto, a renunciar, a cualquier área de gobierno, ya está en el gobierno, para favorecer el pacto, Partido Popular, UPL, en este caso. Bueno, fue en lo que se trabajó, durante muchos días, bueno, bastantes días, y algunos trabajamos, presentamos un documento, se nos repidió un documento, por parte de la UPL, ahí está el documento, yo lo guardo, con mucho cariño, porque fue muy trabajado, con la ayuda y colaboración, de muchas personas, tanto de la, en este caso, jefes de servicio, de la Junta de Castilla y León, hoy, bajo mi, entre comillas, mandato, porque, y por otra parte, también, por las diversas consejerías, pidiendo autorización, y bueno, viendo que se podía ofrecer, en este caso, para, bueno, para llegar a un pacto, a un acuerdo, pacto, acuerdo, aunque no fue posible, y yo solamente, de aquello, solo guardo, si estaba hecho, desde el principio, porque tuvimos que, hacer tanto, el paripé hasta el final, no lo sé, y si no estaba, pues nuestro documento, cuando queráis, lo ponemos encima de la mesa, y lo analizamos, porque eran propuestas, muy serias, muy reales, muy concretas, por el bien de León, pero además, concretas, con carreteras, finalmente, o, nosotros teníamos carreteras, con nombres, regadíos, con nombres, con hectáreas, con superficies, con proyectos claros, y concretos, con lo que son, las áreas industriales, cinco áreas industriales, nuevas, a definir, en los lugares de ubicación, porque bueno, como no sabíamos exactamente, qué era lo que se quería, oír o escuchar, nosotros lo que hicimos, fue una propuesta, que yo en todo caso, siempre dije, que modificable, ampliable, mejorable, y demás, no se nos dio esa oportunidad, yo creo que, tengo la impresión, de que estaba hecho, pues ya está. Pero si no, más, creo que es una cuestión de partido, de la UPL, o de algo personal, de Matías Yorrenta. Yo creo que ha sido una cuestión de la UPL. ¿La diputación la perdieron, en el partido judicial de Cistierra? La diputación la perdimos en muchos sitios, hasta parece igual, porque hay que decirlo muy claro, que se fue perdiendo, pero en Cistierra fue donde, bueno, pues tuvimos un diputado, en la punta de los dedos, como se suele decir, porque es verdad, apenas a 52 votos, para ser exactos, y bueno, hubiera sido el resultado absolutamente inverso, serían 12-11, no olvidemos que son 12 partidos socialistas, y 11, nunca ha habido una posición, tan numerosa como la que hay ahora, 11, en el grupo popular, hubiera sido 12-11, pero justo a la inversa. por eso decía que del periodo electoral, pues tú preguntabas, de que darle muchas vueltas, y la cabeza le da muchas vueltas, 52 votos, pues hicieron un diputado, sí, eso en muchas circunstancias, pero también es verdad. Pero a lo mejor ahora, con la distancia del tiempo, lo veo de otra forma, sobre todo lo veo más fríamente, y se puede realizar con más calma, y con más tranquilidad, ¿no? En eso estamos. Yo desde luego, he pasado horas, muchas horas, analizando hasta pueblo a pueblo, diciendo, bueno, municipio a municipio, es lo que quieres llamar, fundamentalmente ayuntamiento a ayuntamiento, y diciendo, ¿cómo hemos perdido este ayuntamiento? Como, bueno, pues uno por uno de la provincia, hay muchas hojas, y se puede analizar de una manera, como tú bien dices, más fría, más objetiva, y desde la distancia. Y bueno, pues hemos cometido muchos errores, o muchos no, pero si hemos cometido errores, tal vez teníamos que haber estado más encima de esas candidaturas que presentamos bastante más. Supongo que usted, una de las despiditas que le quedó en su tiempo como presidente de la Diputación, fue los parques de bomberos, ponerlos en marcha, siempre se quejó de la lentitud de las administraciones, o quizás de los trámites administrativos, ¿por qué cree que realmente no fue capaz de sacarlo adelante, en esos cuatro años? Sinceramente, vamos a ver, de los parques de bomberos, me gustaría dejar claro cómo quedaron, porque parece que todo está mal, o no sé, yo antes decía que no me gusta hacer una, la oposición es muy difícil, pero también el gobierno no se puede decir que todo lo anterior está mal hecho, yo no he escuchado a Eduardo Morán decir que una cosa esté bien hecha, lo cual, de verdad, lo lamento sinceramente, pero bueno, si lo piense así, lo digo muy claro. Los bomberos quedó, había tres partes de los bomberos importantes, una, los parques están todos en marcha, la mayoría de ellos en contratación, los seis parques, primero hubo que definir el plan, bueno, con todo lo que se había hecho, el tiempo, la cantidad de años, no olvidemos, es un tema que se arrastraba de 20 años antes de los cuatro que habían pasado, y seguía el tema ahí. Cuando se pone en marcha, se define lo que es la propia estructura del SEPEIS, que por cierto, ahí están las actas de la Diputación, en su mayor parte ha sido por unanimidad, en algunos casos no siempre fue así, pero sí se trabajó el plan durante mucho tiempo para poder llegar a definir esos seis parques de primer nivel y de segundo nivel, si se quiere llamar así, no era de segundo nivel la palabra técnica, los seis están perfectamente definidos, están para contratar, por otra parte, todo lo que es la parte de vehículos, mobiliario, equipamiento y demás, está entero contratado y irá llegando según vayan cumpliendo o venciéndose los contratos, porque son, los vehículos tienen que estar pedidos con aproximadamente un año de antelación, eso fue lo que nos dijeron los técnicos, hay una persona, las, para ser exactos, que se dedica a la parte, digamos, más operativa, directamente, y hay una persona que estaba en los aspectos jurídicos, el jefe de normativa y el procedimiento, que estaba estudiando la fórmula para la tercera pata de los bomberos, que es el personal, nueve personas son funcionarios directamente, eso estaba en la RPT y eso estaba también con su propia ya estructura, dentro de la estructura funcionalidad de la propia diputación, para dotarlas simplemente, o sea, perdón, dotadas económicamente, pero simplemente para cubrirlas, y por otra parte, hay 75 personas más necesarias, y ahí es donde estaba la disyuntiva, que los informes de los que yo disponía en aquel momento, y no era uno, ni dos, ni tres, eran varios informes de personal, de secretaría, de normativa, y demás, decían que no podía ser empleados públicos, ni funcionarios, ni laborales, yo sigo teniendo mis dudas, en aquellos momentos no se podía, lo dejamos porque en los últimos cuatro o cinco meses podríamos haber iniciado ese trámite de decir ir a una empresa privada, sin embargo, existiendo el gobierno central que existe en estos momentos, que todavía sigue existiendo, en funciones y demás, dentro de esas, bueno, de esa legislación, yo creo que bueno, muy variable y muy voluble que se está produciendo últimamente, yo dije, tal vez se permita que puedan ser contratados como empleados públicos, entonces tenemos las dos opciones, habría que elegir y en este momento lo único que falta por definir es si esas 75 personas se pueden hacer empleados públicos o tiene que ser a través de una empresa, con lo cual sería un sistema mixto, por lo que no olvidemos que todos los jefes, los jefes de los parques, las nueve personas, son funcionarios públicos, parques adjudicados unos o en vías de adjudicación nosotros equipados. Con todo eso que nos está diciendo no debería faltar mucho entonces para que fuera una realidad, ha quedado más o menos atado. Yo creo que dándose muy mal entre seis meses y doce, vamos a decirlo así. ¿Es el plazo que le da usted al nuevo equipo de gobierno para que lo pongan en marcha? Para que esté en marcha no necesitan más y si no, vamos a ver, funcionario responsable, no sé si habrá otro que lo diga y que venga públicamente a decirlo, es decir, hay que sacar o un pliego o contratar gente, digo, seis, doce meses aproximadamente, eso no es obstáculo en la negociación con la Junta, el consorcio, el consorcio con la Junta si se llega a conseguir, perfecto, pero desde luego yo lo dije muy claro y muy alto y lo vuelvo a decir, consorcio con los ayuntamientos no, me parece una tontería porque si vamos a crear un ente más con los propios ayuntamientos de la provincia es mejor que cuando llegue el plan de cooperación en vez de darle 100.000 euros le demos 95.000 y no tengan que aportarnos después, creeremos un ente más, eso me parece que es lo más lógico y razonable. Ahora, con la Junta, se estuvo trabajando con la Junta hasta el último momento y se sigue trabajando y estoy seguro en este momento está en el año. ¿Es una más faciladora entonces con usted ahí? Bueno, yo lo que se ha dicho hay acuerdos de colaboración sobre todo en las zonas periurbanas, toda la zona, porque no olvidemos que los incendios muchos de ellos nacen donde nacen, fuera de los que ocurren en la provincia de León y después se van a casco urbano, pero eso no puede impedir el que paralelamente se siga adelante con el plan que ya se tenía. El plan era con independencia de ningún otro organismo, nosotros sacamos adelante estos seis parques a funcionar y ahora paralelamente seguimos trabajando con la Junta, Ayuntamiento de León y el Ayuntamiento de Puebla Ferrada, no lo olvidemos y la fórmula de financiación porque parece que ahora en el año 2 de marzo del 2018 se amortizó, llegamos a deuda cero en Diputación lo cual liberaba unos recursos entre 2.800.000 y 2.900.000 euros entre intereses más capital que se liberaban justo para los bomberos que se valoraban en unos 3.200.000 3.500.000 lo que podía ser el coste del mantenimiento de esos parques con el personal durante al año prácticamente se cubría que ahora conseguimos que la Junta se implique de una manera más directa perfecto pero el plan estaba diseñado y solo hay que ejecutarlo la hoja de ruta está en marcha tan manido como el tema de los parques de bomberos del parque de bomberos es el tema de Torreros el consejero de Fomento dice que sin financiación privada que no lo ve que quizá hay que apostar más por viadangos usted en qué línea está es difícil definirse yo Torreros conozco lo que conozco Torreros el impacto ambiental quiero recordar y prefiero pensar que me confunda que ahora antes de fin de año vence un impacto ambiental con lo cual va a haber un problema añadido a lo que puede haber ya Torreros es un proyecto estatal autonómico y también de implicación digamos de todas las administraciones incluida el propio ayuntamiento y los ayuntamientos implicados como no Torreros tiene la oportunidad y tiene la viabilidad de estar donde está con unos accesos mejores que viadangos pero es verdad que viadangos es mucho más fácil de ampliar en este momento ampliar viadangos ya no hablo de coste económico sino que también hay un asentamiento empresarial importante que genera a su vez pues bueno como pasó en el tema Vestas solucionado gracias a Dios pero bueno Vestas tiene muchas empresas auxiliares que dependían de ella es más fácil hoy asentarse en viadangos que iniciar a lo mejor Torneros que habrá que iniciarlo pero también lo dijo el consejero y desde luego yo es una cosa que he oído no incluso al ministro tiene que haber implicación de empresas privadas de empresarial privado bueno yo creo que no sé cuánto tiempo queda pero en clave electoral ya de cara a ese 10 de noviembre yo no sé qué ambiente genera en el partido cuando se relega a unos compañeros para rehacer esas listas de cara a las nuevas elecciones pues hombre yo llevo en el partido popular desde 1981 y esto es algo bajo mi punto de vista normal no se relega a nadie porque todos en este caso están que alguien va de uno alguien va de dos o alguien esas típicas con menos posibilidades de salir elegido o más claro esas típicas cuestiones siempre han existido repito desde el año 81 hasta ahora han pasado muchísimas elecciones y bueno dices ahora alguien va de dos y antes iba de uno si esa es la pregunta y porque antes fue de uno y no iba al otro o sea que el ambiente como está entonces vamos a ver esto siempre produce lo que produce internamente pues bueno hay gente que tiene más simpatía con unas personas internamente dentro del partido que pueda tener con otras pero desde luego es algo que dentro del partido popular y creo que en todos los partidos pasa es algo normal que no todo el mundo esté contento pero yo creo que superada esa fase que eso son pues ayer se presentaron las candidaturas perdón el lunes se presentaron las candidaturas a partir de ahí a trabajar todos juntos yo estoy seguro que en eso sí que vamos a estar de acuerdo a intentar buscar los mejores resultados la sintonía con el secretario provincial también es buena la sintonía es muy buena tanto con el secretario provincial también con el comité de dirección olvidemos que hay un equipo de vicesecretaria de ocho vicesecretarios con los cuales trabajamos pues más muy codo a codo y con José Miguel desde luego es una persona con una visión política muy buena y con tiempo y con ganas y con ilusión ¿Quién rehace las listas? ¿Las listas se rehacen en Madrid o tiene su peso también la provincia? También tiene la provincia yo creo que a nosotros se nos ha escuchado también es verdad que dentro de las personas que hay como no lo sé si aquí mismo pues ¿quién te gusta más? ¿Papá o mamá? Es muy difícil hay una serie de personas que pueden estar y que muchas veces ni las decisiones son personales por supuesto que no en absoluto pero si son colegiadas en este caso con la regional y con la nacional Pero de los cuatro principales partidos los únicos que han cambiado cabezas de listas son ustedes ¿Por qué ese cambio? Bueno hemos cambiado en muchos sitios pero bueno vamos a corregir vamos a intentar mejorar no sé si tampoco es porque las personas que estuvieran no fueran buenas ni muchísimo menos pero simplemente los cambios ¿por qué no hacerlos? No pasa nada en absoluto Pero es una cuestión de caras o de mensaje hacia el votante o de caras da la sensación de que es una cuestión de caras de las personas que se ponen al frente y no de que haya que cambiar quizás el mensaje No, yo creo que ni de caras ni de mensaje es una combinación de ambas cosas no el mensaje del Partido Popular creo que es un mensaje centrado cada vez más y bueno pues basándose en la experiencia de lo que ha ocurrido pues bueno se ha decidido que sean otras personas pero repito en ningún caso porque no olvidemos que no se menoscaba o no se quita a los que ya están ojalá ojalá obtengamos un buen resultado y estén los que ya están y alguno más que yo espero y deseo que así sea Si los resultados no son buenos ¿se replantearía de nuevo la continuidad al frente del PP provincial? Los resultados no buenos no lo sé vamos ahora mismo creo que atribuirme a mí también la responsabilidad yo espero que sean buenos desde luego mi cargo está a disposición siempre siempre lo he puesto lo puse el primer día el 17 de junio del 2017 ante los afiliados de León y siempre va a estar a su disposición de ella de los afiliados por supuesto y también de la dirección en este caso autonómico o nacional yo creo que vamos a tener unos resultados mejores sensiblemente mejores yo espero que sean todavía mejor de lo que yo pienso que los anteriores pero no olvidemos que tenemos unas connotaciones y vuelvo a decirlo antes dentro del espectro del centro derecha hay dos partidos más extremista pero que también ha restado votos no sé a quién desde luego creo que al PSOE no yo lo dije en un análisis un breve análisis en en una junta directiva hace muy poco 152.000 votos si sumamos esos tres frente a 110 115.000 si unimos Podemos y Partido Socialista eso es lo que hay ahora la división es mucho mayor en el centro derecha y repito que el extremo lo dejamos aparte lo hace Quinellas no va con la clase política pero que es un resultado bueno el 10 de noviembre en la provincia ¿Qué espera? ¿Qué sería un resultado bueno? Superar al Partido Socialista y yo espero puede ser y desde luego lo vamos a trabajar y vamos a intentarlo ¿Dónde está la clave? Si cree que está tan convencido es porque tiene la clave ¿Dónde está la clave? ¿Cómo va a ser la campaña? No sé Hay una cosa la campaña yo creo que es lo que hay que decir llevamos seis meses en desgobierno en una situación de inestabilidad que bueno yo creo que Pedro Sánchez está muy bien instalado en esta situación porque se le ve muy cómodo en todos los debates en todas partes desde luego él está de maravilla está encantado en esta situación de ni si ni no el rey le encargó que intentara hacer gobierno no lo olvidemos no ha sido capaz ahora los culpables son todos los demás pues perfecto pero a quien se le encargó fue a él porque tenía la mayoría pero hemos estado otro año más de otro año anterior también en el desgobierno esta situación para él es muy cómoda pero esta situación yo estoy seguro que la vamos a pagar a medio plazo iba a decir posiblemente a corto por desgracia la vamos a pagar todos los españoles empiezan los índices económicos a ver cómo se retrae la economía y el paro pues está creciendo yo creo que los leoneses y los españoles se van a dar cuenta se tienen que dar cuenta de que esta es la única realidad la única realidad es que cuando gobierna el Partido Popular España crece España mejora con todas las connotaciones que se puedan poner de todo lo que se quiera hablar y cuando gobierna el Partido Socialista de luego mejor no vamos el asunto catalán va a entrar en juego también en estas elecciones no va a influir ¿cómo lo ve? yo creo que menos que bastante menos parece que todos estamos de acuerdo ahora con el asunto catalán si hace falta aplicar lo dijo hasta el presidente de gobierno si hace falta aplicar el 155 en este momento y en esta situación parece que se puede aplicar pero bueno tampoco se podía pagar las comunidades autónomas y ahora ya se puede entonces se puede aplicar el 155 igual mañana no se puede yo creo que el asunto catalán en este caso va a influir bastante menos o se va a hablar menos de él en las elecciones otra cosa es lo que influye después porque todos esos partidos nacionalistas si cogemos la calculadora suman muchos diputados que al final van a decidir muchas cosas última pregunta veremos al líder Pablo Casado en León durante la campaña si pero visiblemente o en campaña o en pre-campaña durante la campaña va a ser muy corta yo creo que es suficiente también es verdad y serán campañas distintas yo espero que todos optemos por una campaña muy distinta porque la gente está cansada de elecciones vamos a decirlo así muy claramente Pablo Casado vendrá a León pues nos ha acabado el tiempo Juan Martínez Majo delgado territorial de la Junta de la Provincia de León también presidente del Partido Popular en León gracias por estar con nosotros gracias a vosotros gracias Mónica gracias Miguel Ángel por acompañarnos y gracias como no a todos ustedes por sernos fieles por estar ahí volvemos la próxima semana con un nuevo invitado aquí en el Filandón sean felices adiós gracias Mónica gracias Mónica